2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Monquequizpe y soy su profesora de Ciencias Naturales, de primero de secundaria. Hoy vamos a avanzar un tema muy importante que es el sentido del olfato. Bueno mis queridos estudiantes, como saben el sentido del olfato es muy importante para nuestro cuerpo. El olfato va a ser un sentido puramente químico que reside en el techo de nuestras fosas nasales, justo entre nuestros ojos. El ser humano va a poder diferenciar entre más de 10.000 olores diferentes. Así que el olfato nos va a aportar distintas funciones, como son la de poder percibir alimentos en mal estado, la calidad nutritiva, reconocer la humedad y el humo en nuestro medio ambiente. También nos permite reconocer un territorio o el hecho de poder recordar a personas, momentos o lugares en los que nosotros hayamos estado. Por eso podemos percibir diferentes olores. Estos olores pueden ser también agradables como el olor a un pollo asado para el almuerzo o el olor también a flores o también podemos oler algo descompuesto. Entonces, el sentido del olfato, tanto como el sentido del gusto, van a ser sentidos que van a funcionar mediante mecanismos químicos. Es decir, que son sensaciones que van a provenir de la interacción de moléculas con los receptores olfatorios y gustativos. Estos pueden ser impulsos nerviosos de ambos sentidos que van a propagar al sistema límbico. Por ello, que ciertos olores pueden despertar o evocar recuerdos. Y esos recuerdos tal vez pueden ser malos o pueden ser recuerdos buenos. Entonces, ¿qué es lo que olemos? Se puede decir que el olor es la sensación que ocurre cuando uno o más compuestos químicos llamados odorantes ingresan por la nariz. Donde podemos decir que cuando ocurre una situación olorosa o la mezcla de varias sustancias, se disuelve en la parte anatómica de la mucosa nasal, activando las terminaciones nerviosas de los... El ser humano puede diferenciar más de 10.000 olores utilizando más de 10.000 millones de células olfatorias. Pero no somos la especie con mejor olfato. La nariz de un perrito tiene 23 veces más de células olfativas que nosotros. Así que también nuestro cerebro es capaz de memorizar diferentes olores y asociarlos con sentimientos y emociones. También es llamado memoria olfativa. Y de esta manera podemos recordar el pasado. Y también el olfato puede prevenirnos de desastres, alertándonos ante situaciones de riesgo, como cuando se quema una olla o la cocina, incluso una fuga de gas. Pero ¿por qué nos molesta ciertos olores? Así que va a depender de cuántas veces aparece el mismo olor, cuán fuerte es y si es agradable o no. Y cuando es intenso, frecuentemente puede convertirse en molesto. Pero esto también va a depender de la sensibilidad olfativa de las personas. Así que podemos decir que un 2% de la población no es capaz de percibir olores. También es necesario mencionar que el estado de una persona al percibir los olores puede variar de acuerdo al tiempo, la edad, el estado de salud de una persona, el embarazo o los hábitos personales. Entre las partes anatómicas del sentido del olfato, en primer lugar podemos mencionar la nariz, que ésta se va a encargar de percibir los olores, enviando la información al cerebro para que responda de forma adecuada. Como cuando se huele a quemado, la nariz percibirá este olor y enviará señales al cerebro para luego reaccionar de manera adecuada. La nariz también nos sirve para el ingreso del aire que nosotros respiramos. Aquí es donde se limpia y filtra, evitando que lleguen impurezas a los pulmones. También humedece y calienta el aire que ingresa. Es una parte anatómica importante, también las fosas nasales. Las fosas nasales van a permitir que entre el olor hacia la cavidad nasal. Ésta se va a encontrar encima del hueso paladar. Y se va a comunicar con la garganta, donde está cubierta por una membrana mucosa, que mantiene la nariz húmeda. También, ya habíamos mencionado, que se encuentran unas velocidades que van a permitir la filtración del aire. También se encuentra una membrana olfatoria en la parte superior de la cavidad nasal. Y está compuesta por unas células olfativas. También este nervio olfatorio. El sentido del olfato, en su anatomía, podemos decir que la nariz va a tener de 10 a 100 millones de receptores especializados en el olfato. Que va a tener un epitelio con tres células. Las células olfatorias, las células sustentaculares y las células madre basales. Que van a ser parte del epitelio olfatorio que tiene 5 centímetros que cubre la nariz. Entonces, ahí podemos ver, dentro de la anatomía del sentido del olfato, que está en la nariz. Las partes del sistema olfatorio. Que se encuentra en la parte superior de la nariz. Los bulbos olfatorios, la mucosa olfatoria. Y dentro de la cavidad de la nariz, también van a ser importantes los cornetes superior, medio y cornetes inferior. Estas células, bueno, esta parte de la nariz, también van a tener células. Las células de la mucosa olfatoria. Se van a conocer de tres tipos. Las células sustentaculares, células olfatorias y células basales. Estas van a estar en el epitelio mucoso de la nariz. Y van a tener también terminaciones nerviosas que poseen dendritas. Y sobresalen la, lo que es la superficie epitelial. Van a tener cilios por fuera de la capa mucosa y van a revestir el interior de las vías nasales. Y estas van a ser posible llevar la información hacia el cerebro. Entonces, al oler una sustancia olorosa, ya no podemos decir que es esto, ya que nuestras células van a ayudarnos. Entre 75 y 95% de las sensaciones que pensamos que son percibidas por el sentido del gusto, son en realidad percibidas por el sentido del olfato, en la cual van a haber dos vías. La vía nasal. La vía nasal se va a encargar de percibir sustancias volátiles. La vía retronasal va a permitir percibir sensaciones por vía nasal indirecta. Y la olfación retronasal. Esta va a ocurrir cuando se hace la degustación de un alimento. Y estos receptores, como los habíamos mencionado, se ubican en la parte superior de la cavidad nasal. Y esta ubicación sirve para proteger los receptores de cualquier daño. Y por otro lado, va a permitir que solo un pequeño porcentaje de las sustancias por el aire transportadas fluyan hacia la nariz y alcanzan a los receptores olfativos. Cuando las sustancias de olor alcanzan el epitelio olfatorio, las moléculas de olor lo perciben por la mucosa olfatoria, donde se solubiliza a las moléculas de olor. Estos son posibles gracias a las moléculas solubles en el agua, lo cual se disuelve en el moco. Estas moléculas se van a solubilizar y se van a activar a los quimio-receptores. Como para las moléculas insolubles en el agua, que son transportadas a través del moco gracias a las proteínas fijadoras y logran activar los quimio-receptores. Estos son también capaces de percibir estas sustancias, como las sustancias de olor. Estas también van a formar a las neuronas olfatorias. Estas neuronas olfatorias van a estar formadas por parte del nervio olfatorio. Y estos nervios son conocidos también como nervio craneal número uno, o nervio olfatorio. Este es el más importante involucrado en el sentido olfatorio, ya que va a transmitir la información en el epitelio a través de los axones hacia el bulbo olfatorio. Ya que es importante para la sensación de los olores. Por eso es que podemos oler diferentes tipos de olores a través de la nariz, lleva al cerebro. Es importante su cuidado de toda la anatomía del sentido del olfato, ya que a través de ese sentido también podemos respirar, inhalar y exhalar el aire que hay en el exterior. Por eso es muy importante que nosotros podamos cuidar nuestro sentido del olfato a través de la limpieza y podamos también nosotros cuidar nuestra respiración. Ya que podemos ver que los cilios tienen una función muy importante a través de la membrana que va a calentar y humedecer el aire que nosotros inhalamos. Estos efectos podemos tener gracias al sentido del olfato. La membrana va a tener un papel fundamental en el sentido del olfato, por lo cual también nosotros podemos oler ciertos alimentos. Entonces, ¿qué efectos pueden tener los olores en la salud? Tal vez puede causar malestar, agobiante, que puede producir estrés. Y entre estos pueden ser los olores que van a emitir los criaderos de animales, las plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios. Y no olvidemos que nuestro sentido del olfato también es importante a nuestro diario vivir, ya que estimula también nuestro estado emocional. Y estas son las partes anatómicas y funcionales de nuestro sentido del olfato. Espero que les haya gustado este tema muy importante que era el sentido del olfato. No olviden revisar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Así podemos aprender mucho más. Nos vemos, mis queridos estudiantes, en otra clase. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 2022. Año de la revolución cultural para la depolación. físicamente 3, 40 años. 2 minutos las mujeres. peripheral. Año de la revolución cultural para la empolgrado. Puedes ayudar con mucho estiloとか de utilizar. Éla de la película.